¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Cuídate mucho, ¿eh? Adiós. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Sea feliz. Eh, Máximo, bueno, soy Olivia. Este, no sé, estoy un poco desconcertada. No estás acá en casa. Bueno, llamame. No me siento bien, además. Y estoy muy asustada. Llámame. ¿Por qué le dijiste así? Me pone nervioso el divino botón. ¿Usted ocúpese de la casa? Que de mi marido me ocupo yo. Vos seguí por esta. Seguí por esta hasta la estación de servicio. Cuando llegás a la estación de servicio, doblás a la derecha. Unos 30 metros, hay un camino de tierra. Y de ahí salís a la ruta. Es un camino tranquilo, seguro. No pasa nada. Eso sí. Si a alguien les hace alguna seña, ustedes no paren, ¿eh? Porque es zona de aguantadero. Ok, Cacho. Gracias por todo, ¿eh? Cuando puedas, disimula el auto. Porque llama mucho la atención. Sí, tranquilo. No pasa nada. Ojo, Máximo, porque no va a ser fácil. Ya tengo a la chica, ¿eh? Gracias, en serio. Gracias, en serio. Cuídate, por Dios. Cuídate, por Dios. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. Gracias, Félix. Vení, vení. Con todo, ¿eh? Gracias. Con todo, ¿eh? Gracias, Félix. Pegame. ¿Qué? Que me des una piña. Pero, ¿cómo así? ¿De la nada? No, de la nada, no. En la penitenciaría tengo que justificar que me falta la piba, chico. Por lo menos un magullón tengo que tener. Va, dale. Necesito motivación. ¿Qué? Que necesito motivación. Necesito tener... Yo trabajo con un método que se llama memoria motiva. Es que no hay tiempo, vos, dale. No, no, pará, que no es soplar y hacer botella. Esperá un cachito, esperá. Esperá un cachito, esperá. 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 ¿Qué haces? No, no hay caso, no hay caso. ¿Pero qué haces? No hay caso. No... Hagámosla corta. Sí, a ver. Pensá que soy tu tía. ¡Oh! ¡Estás cargadito, eh! Cariño mí, cariño mí, que la noche ya se acaba. Siénteme, ven aquí. Dos corazones que se pierden por caminos diferentes. Corazones que se buscan entre tanta soledad que se acerca, que prometen un amor hasta la eternidad. Para toda la vida. Tienes las manos heladas. Es que no puedo parar de pensar, no puedo... Y bueno, no pienses más, no pienses más, porque no te ayudás así, por favor. Igual voy a tener que organizar mi vida, voy a tener que organizar todo, 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 no sé, no puedo creer que me esté pasando esto. Bueno, supongamos, supongamos que lo tenés. Supongamos. Hay un montón de cócteles en este momento. Sí, que no puedo pagar. ¿Pero sabés lo que sale? Hola, Julián. Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Querés que me quede? Sí. Bueno. Está todo bien. Ah, eras vos. Podrías haber avisado, ¿no? ¿Encontraste la carta? Casi me dejás seco, no tenías... ¿No era que no tenías las llaves? No, pero la encontré y la busqué como loca. Ah, ¿y Pablo? La dejé en la agencia. ¿Encontraste o no? No, 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 y no pienso seguir buscándola, no. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Me voy, me voy. No pienso seguir enganchado en esta pavada, no sé cómo me enganché. Recibí una carta, ¿cuál es el problema? Ninguna, pero si no me la quiso mostrar es porque... No te la quiso mostrar porque forma parte de su intimidad, por eso, eso es lo que vos no entendés. Sos un cagón. Bueno, piensa lo que vos quieras. Dale, vamos. No, yo me voy a quedar buscando. Bueno, allá vos. No, dale, vamos, arriba. Dale, dale, abrí, abrí. Abrí. Máximo se fue. ¿A dónde? No sé, se fue, se fugó, me abandonó. ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Desde cuándo dejás que la chinita se meta en nuestros problemas? Vaya a la cocina y no seas desubicada. Vamos, vamos. Por favor, papá, después me retás por cómo la trato a Flora. Pero mira lo que es esto. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, te pido por favor, calmate y decime qué es lo que pasó. No me puedo calmar. Luján está metida en todo esto, estoy segura. Pero Luján está presa. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Si hace lo que quiere. Pero en este momento está camino a una cárcel de máxima seguridad. Es imposible que haga nada. ¿Cómo sabés eso vos? Bueno, manejé un par de amigos influyentes. No, bueno, igual es lo mismo que nada, porque esa yegua puede salir cuando se la antoja. Imposible. El único que la puede visitar soy yo, así que con máximo no se van a poder ver jamás. Quisiera creerte. Que no confías en papito. Yo en papito confío. En la que no confío para nada es en ella. Luján es capaz de cualquier cosa. Hay que estar preparado, papá. No hagas caso al pasado y la niebla se irá. Estrellame fuerte en tus brazos y la vida volverá. Mátame con tu voz. Te traje esto. Quiero que lo tomes, ¿eh? ¿Qué es? Es para reforzar las defensas. Prevención. ¿No me podés recetar un ansiolítico? No, no puedo. Si te receto eso, no. Te baja. No puedo. ¿Por qué no te tomás el día? Ahora justo que están rajando gente me llego a tomar el día, ¿sabes? Me van a echar a la vida. Pero no importa, yo te cubro. Digo que te mandé a hacer algo. De verdad, tómatelo. Te vas a tu casa, te tirás, mirás un poquito de tele. Dale. Sí, la verdad que tengo la cabeza en cualquier cosa. Voy a terminar metiendo la damba acá. Es lo único que me falta. Bueno, anda entonces. Sí. Juanjo, cuídate. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de idea? Varias cosas. Lo del abogado, lo del cabaret. Porque no me creías. No había manera de que me creyeras. Juan me estaba volviendo loco, ¿entendés? Por un lado estaba lo que yo sentía y la contradicción de tu culpabilidad. Pero bueno, Basilio, por suerte, me ayudó mucho en todo esto. Qué amigo, ¿eh? Basilio. Bueno, porque es mi amigo y me conoce, me pudo ayudar. Perdóname. Dice que perdóname. Te amo con toda mi alma. Aunque esté esperando un hijo de otra persona. El bebé que estás esperando es tuyo y la persona que te ayuda a criarlo, ¿sí? ¿Vos no tenés idea de lo que yo recé por qué ese hijo fuera nuestro? Déjame cuidarte. Déjame cuidarte de vos y de tu vida, ¿sí? Déjame cuidarte de vos y de tu vida. Voy a comprar algo para comer. Dale, no tardes. Y sí, como le digo, acabo de hablar con la directora. Flores, no puede ser. Acá tiene que haber un error. Llame y pregunte usted misma. Luján Robledo nunca llegó al penal. ¿Cómo que no llegó al penal? ¿Alguien me puede decir qué está pasando con mi mujer? ¿Alguien me puede llamar al penal? Dígale a la directora que me llame urgente. Sí, permiso. Sí, ¿es usted? Muy bien, espero. No lo puedo creer nunca en todos los años de mi carrera. No se preocupe, señora. Me temo que no va a volver a repetir un error de esta naturaleza. Iban a mandar la seguridad del penal. No entiendo lo que pasó. No, no entiende. Yo se lo voy a decir. Su incapacidad y la incapacidad de su equipo hace que no se sepa dónde está en este momento mi mujer. Ya la vamos a encontrar. Es que lo que sí sea. Sí, sí. Intente, intente. Claro, estamos intentando comunicarnos con la ambulancia, con la radio, pero no responde. Sí. Ah, cómo no. Sí, la escucho. ¿En dónde? Bueno, muy bien. Manténganme informada. Asaltaron a la ambulancia donde viajaba su esposa. Ah, sí. Sí. ¿Y desde cuándo asaltan ambulancias? Hay un patrullero. Ahora me van a llamar y me van a decir los detalles. ¿Usted cree que yo soy un imbécil? ¿Y la custodia qué hacía? Miraba el cielo, la custodia. No tenía custodia. Ah, mire, si usted quiere amanecer mañana en ese lugar, haga algo y hágalo ya. Señor López Paz, yo comprendo perfectamente su nerviosismo, pero le aclaro, sé perfectamente hacer mi trabajo. ¡Si lo supiera, sabría dónde está mi mujer! Yo ahora voy a tratar de encontrarla. Y cuando la encuentre, me voy a empezar a ocupar de usted, señora directora. ¡Aquí está! ¿Jugal? Ay, ya. Tranquila, tranquila, ya se fueron. ¿Qué comió usted? No están ahí, ¿eh? No, no, ya se fueron. Nos van a ver. Por favor, no llamemos la atención. Sentate y yo voy a apagar que dejé las cosas ahí para comer. No, pero no te vas. No, tranquila, es un minuto nada más. Bueno, pero no me dejes sola acá. ¿Querés venir conmigo? Sí. Vamos. Vamos. Sentí la necesidad de escribirte para que estés al tanto, para que sepas que dejaste secuelas. Y que antes y después de todo, la verdad, Pablo, es que te necesito. Nicolás, ay, el amor, el amor, el amor, no solo son palabras que se eligen al azar, el amor. ¿Qué costumbre? ¿Qué costumbre de escar la llave en la aterradura? ¿Y? ¿Hablaste con Luján? ¿La pusieron en otro penal o no? Luján se escapó y no la encuentran por ningún lado. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pero claro, Olivia es una estúpida. Olivia exagera. ¿Sí o no? ¡Se fugaron! ¡Se fugaron! ¡Te lo dije! ¡Carrate histérica! Sí. ¡Se fugaron, sí! ¡Por tu ineptitud! ¡No me eches la culpa a mí! ¿Qué? Yo tengo la culpa ahora. Yo tengo la culpa. Sí, la tenés vos por no saber retener a tu marido. Pasan esas cosas. No, perdóname, la culpa la tenés vos por no saber retener a tu mujer. Pasan esas cosas. ¡Carrate! Porque esa perra se fugó y vos no hiciste nada, papá. ¡Carrate, imbécil! ¡Carrate! ¡Se veían adelante tuyos, adelante de tus ojos! Por favor. ¡Vamos! ¿Cómo que no? Mirá, papá. ¡Que sos menos válida ahora! ¡El único culpable de haberse casado con esa perra sos vos, eh! A mí no me vas a echar la culpa. No me hagas cargo de esto, eh. ¡No! ¡No, papá! ¡Mantátela! Sí, ¿qué tal? ¿Valentina? ¿Se encuentra? Ah, bueno, no sabe de qué hora vuelve, ¿no? Bueno, está bien. No, un amigo. Vuelvo a llamar, eh. Bueno, muchas gracias. Chau. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, disculpe. Mire, yo llamé hace un rato. Eh, sí. Eh, preguntando por Valentina. Ah, no llegó. Bueno, Juan José, un amigo. Sí. Bueno, si no le molesta vuelvo a llamar en un rato, ¿eh? Bueno, gracias. Chau. Hola. Sí, disculpe, de vuelta yo. Sí, llamé. Sí. Ah, no llegó. Bueno, este... No sé, ¿llamó mañana? ¿Eh? Bueno, sí, está bien. Bueno. Ahí está, gracias. Chau. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! A ver, a vos, pasa. Estoy viviendo un calvario por tu culpa. Bueno, calmate, calmate. Bajá un cambio porque si no te entiendo. ¿Qué le pasa a todo el mundo que me mandan a calmar? A ver. Yo no sé por qué, no sé. Yo lo que no sé es por qué confío en vos, Felipe. Porque no tenés a otro. Ah, haceme reír, por favor. Luján se fugó con Máximo. Se fueron. ¿Y todo por qué? Porque vos hiciste las cosas mal. Me estás jodiendo. ¿Cómo que se fugaron? Se fugaron. Encontraron la oportunidad y se fugaron. ¿Y todo por qué? Porque vos no fuiste capaz de mandarla a matar. No, yo no te dije que la iba a matar. Vos me dijiste que la ibas a mandar a matar. No, no te dije eso. Que te ibas a hacer cargo. Pítame los ojos. Eso, te dije que la iba a asustar, pero no que la iba a matar. ¿Yo qué gano matando a Luján? No gano nada. Todo me sale mal. Yo no aguanto más, Felipe. Todo me sale mal. Bueno, tranquila. Bueno. Bolivia, ¿por qué no te tranquilizas? ¿No querés que te cocine algo? ¿No te querés quedar a comer? ¿Vamos a parar acá? Sí, sí. Nos conviene pasar la noche en este hotel. Nos van a pedir documentos. Yo no tengo nada. No, no, no te preocupes. Nadie nos va a pedir documentos. Pero si Máximo le ayudó, ¿no puede terminar preso? Teresa, sé de cuenta que no te dije nada. Estoy preocupada por él, porque es cómplice de una... de una... ¡Ay, Dios mío! Puede meterse en problemas. Teresa, por favor, pensá en otra cosa. Además, con suerte, en dos días cruzan la frontera. ¿Qué? ¿Se van a ir del país? Bueno, olvídate. No te dije nada. Sí, no, pero... Pero nada, Teresa. Cuanto menos sepas, mejor. No te das cuenta. Pero si me estás contando todo. Bueno, liquidado el tema, hundilo debajo del océano Atlántico, ¿puede ser? Listo. Qué grande, mi tío. Qué oportunidad ser justo chofer de la penitenciaría. ¿Qué? Habla abajo. ¿Tu tío también? Sí. ¿Es que son cómplices entre los tres? Teresa, ¿crees que es entero del barrio que soy cómplice de una fuga? No. No. Estoy muy orgullosa de vos por cómo ayudaste a tu amigo, Basilio, pero... ¿Podrás mantener el secreto? Una tumba, Teresa. Una tumba. ¿Vas tranquila? Vos y yo nunca vamos a estar tranquilos. Siempre vamos a estar con la paranoia de que alguien nos está siguiendo y de que nos pueden atrapar en cualquier momento. Yo debo tener pedido de captura. Vos también por ayudarme. Luzgan, escúchame, escúchame. No, prensé. Pensemos que todo va a salir bien, por favor. No, pero yo estuve pensando. No puedo pensar que todo va a salir bien. Al contrario. La verdad, nunca vamos a poder trabajar. Nunca vamos a poder alquilar un departamento. No nos vamos a poder ir del país porque no podemos viajar. Pará, pará, pará. Escúchame, escúchame, escúchame. Ya está metido en todo esto por mí. Pero escúchame, por Dios. El tío de Basilio nos va a conseguir documentación falsa para vos y para mí. No, Máximo, no. ¿Por qué no? Porque no, porque se complica cada vez más la situación. Vos te tenés que ir ya, ahora. Yo te agradezco mucho, infinito, lo que hiciste por mí. Escúchame, no quiero que nos separen más, Luján, por favor. Mañana la policía nos va a estar buscando por cielo y por tierra a los dos. Crucemos la frontera juntos. No. Vayámonos a vivir a otro país. Empecemos una nueva vida. En serio, cambiemos de identidad. No, no, no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué es demasiado que te arriesgues así por mí? Porque vos sí tenés cosas que perder. Porque yo ya perdí todo. No me importa. Si vos estás conmigo no me importa nada. Si me amás no me importa nada. ¿Todavía me seguís amando? Con todo a mi alma. Juanjo, abrime. Yo sé que estás ahí. Dale, abrí. Abrime. Hola. ¿Qué haces? ¿Tienes vos? Acá. ¿Comiste? Sí, piqué algo. ¿Picaste? Hace 10 horas picaste. Bueno, ¿qué pases? Sacala, son unas empanaditas. Están buenísimas. No me comí una. No, no. No, no tengo ganas de comer. Sí, te tenés que comer. No me voy a poder decir, pero no, no. Vaya a comer, no lo hagas. No, la cabeza, sí. Bueno, pero no lo compliques más. Tenés que comer, no te va a ser bien. No. Hacelo por mí. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Por mí? Estás increíble. Te quiero mucho. Bueno, dale, dale, dale. Vamos a comer. Dale. No tendríamos que habernos soparado nunca nosotros dos. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que nadie te iba a creer como yo? Sonaba amenaza. Pero no era una amenaza. No. Si Máximo no te quiere ni la milésima parte es lo que yo te quiera. Pero yo lo amo a él. Lo amo. ¿Y no te importa que él no te quiera? No sé. Lo único que sé es que lo amo y que si no estoy con él me muero. Ahora, Olivia, ¿vos no te das cuenta que a él no le importás? Me voy. No, quedate, quedate. Gracias por el agua. No, no, no te crees que era dormir conmigo. Me tendría que haber enamorado de vos. Me tengo que levantar. No, no he tirado. No, no. No, no. No, no te parto. Que pasa. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está el cajón, el toallón. Hola. Sí, aquí estoy, Olivia. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Máximo? No importa, no importa, te escucho, decime. ¿Estás con ella? Perdóname. ¿Estás con ella? Sí, sí, debería haberte avisado, disculpame. Disculpame, me decís. Olivia, por favor, tratá de entenderme, ¿sí? ¿Qué? ¿Que me dejaste por esa rata, por esa basura? ¿Por esa delincuente que mató a nuestro hijo? No, 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 Olivia, no fue así. Esto va a pasar y te aseguro que Luján va a poder explicar todo. Pero es que no me interesa, no me interesa. Esa rata puede morirse condenada, que no me importa, ¿me entendés? Y vos, Máximo, cuídate mucho, ¿eh? Te vas a arrepentir de este dolor. Cuídate, porque te juro que te vas a arrepentir. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Si te amenazo es porque me heriste como nadie y tengo que defenderme. ¿Y sabés qué? Vos acabás de caer en una trampa y te vas a pudrir con ella. Porque la policía los está buscando y no pueden estar muy lejos, Máximo. Olivia, Olivia, voy a cortar, ¿sabés? Basura. Igual que ella. Me traicionaste. Nunca vas a tener paz. Por favor, por favor, perdóname. De verdad no quise lastimarte. Vos y esa porquería me las van a pagar. No quiero que te ame por mi culpa. No quiero que te ame por mi culpa. ¿Le traigo un té, señor? No, gracias. No puedo verte mal. Las cosas están dadas así. Pero podrían ser diferentes. Esa Luján es una desgraciada. Es una traidora. Pero mira, ¿sabés qué? Vos tenés que relajarte. Sí, eso. Tenés que respirar. Vos tenés todo para ser un hombre feliz, ¿sí? En cambio a ella, no. Ella va a cargar con una cruz toda su vida. ¿Sí? Porque va a tener que explicarle a tu hijo... No es mi hijo. El hijo que espera a Luján no es mi hijo. ¿Cómo? Cuando Eloisa me engañó con otro... Yo creí que... Bueno... Hasta hace poco tiempo creía que... Olivia, esa chiquita, no era mi hija. Tenía tanta bronca. Tanta bronca. Me fui a ver al médico. Para que me hiciera una vasectomía. Yo no quería que ninguna mujer haciéndome creer que era mío... Me encajara el hijo de otro. Nunca más. Entonces no entiendo. Si Luján no está embarazada de vos... Y no te quiere... ¿Por qué te importa tanto? Porque quiero... Quiero que vuelva. La voy a encontrar viva o muerta. La voy a encontrar. La voy a encontrar. La voy a encontrar. De esta noche. La voy a encontrar. ¡Sé lontano de aquí! ¡Sé lontano! ¡Sé lontano! ¿Hola? Hija, quería disculparme, te trate mal. Está bien, no importa. Además quería contarte, hubo novedades. Me avisaron que la policía ya está sobre la pista de un auto rojo con dos pasajeros, en una ruta camino al norte. Bueno, ¿algo es algo? ¿Cómo algo? Es todo. Ahora sí vamos a poder dormir tranquilos. Ellos no se van a salir con la suya, ¿sabés? Son ratas. Traidores. Que disfruten ahora, dejálo. Ahora pueden. Porque no van a pasar muchas horas hasta que los encuentren. Me las van a pagar. ¿Cómo me las van a pagar? Que tú fosí nei miei occhi per un giorno. ¿Vedresti la belleza que, piena d'alegria, yo trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia o realtà? Si tú fosí nei miei occhi per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io. ¿Está bien rica? Sí. Bueno, voy a ordenar todo porque si no... No, dejá así. No. Pero dejá así, sí. ¿Cómo te vas a poner a ordenar? Si es un asco, dejá, después ordeno yo. No, aparte no es un asco, no digas que es un asco. Sí, si lo que menos parece esto es una casa normal. No digas así, Juanjo. No es verdad. Está todo ordenado, está todo limpio. Sos vos que estás así. No veas las cosas de ese lugar porque no es bueno. ¿Entendés? No es bueno. ¿Para cuándo te dijeron que iban a estar los resultados? Yo ya te dije. Una semana, diez días. ¿Diez días? Sí. Diez días. Hola. Petiso, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno. Escuchame una cosa, ¿estás estudiando? ¿Sí? Decime la verdad, mirá que yo me entero de todo. Me cuentan todo a mí, ¿eh? Y ojo con la ladera de la mamá de Nick. Porque tampoco es así, ¿eh? Ojo, no se la bajés toda. Bueno. Bueno, ¿la estás pasando bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Me alegro. Te quiero mucho, ¿eh? ¿Qué maricón? ¿Maricón vos? ¿Vos sos el maricón? ¿Nunca te dije que te quiero? ¿Eh? Y bueno, entonces... Bueno. Bueno, che, pasala bien y cuídate mucho, ¿eh? Estudiá. Estudiá, que estoy orgulloso de vos, en serio. Bueno. Chao. Te quiero. Chao. Chao. ¿Te das cuenta, Julia? No sé, no la puedo creer. No la puedo creer. Con lo que luché para tener a este pibe y... Si llego a tener esto, yo la verdad no sé. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Ven. Te amo. Te amo. No tenés idea cómo te amo. Yo también, mi amor. Me encanta que estemos juntos. Te adoro. No sabés cómo te necesité, Máximo. No sabés cómo te necesitaba. Me siento tan culpable con todo lo que pasó. Perdóname. Yo te perdono. Te perdono todo. Te juro que te perdono absolutamente todo. No, no, no vas a perder nunca más. Nunca más. Nunca más en la vida. De verdad. ¿Hola? Sí, buenas noches. Perdón por la hora. Yo quería comunicarme con Nicolás. Ah, ¿qué tal? Encantado. Estás divina. ¿Cómo, Lucila? ¿Qué tiene que ver, Lucila? Todo tiene que ver. Yo hace mucho tiempo que te quiero decir algo que para mí es muy importante. Y que al final nunca puedo. Y que al final nunca puedo. Decime... Que... Que... Que yo viví para que tu amor no muera nunca. No, no entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Eso. Que yo estoy viva, respiro. Te amo. Gracias al corazón de Lucila. Acá, ¿ves? El corazón de Lucila sigue vivo dentro de mí.